Todo frenando Y bloqueando Que barbaro, que barbaro las cosas que hace What the fuck Así ¿Qué haces vos? ¿Y esa cara verde? Estás pasada, tía Cuchillo en mano Ahí va, hay que me disculpe El muñeco este Pero bueno ¡Rácate! Disculpame, disculpame, disculpame Pero era necesario Era muy necesario Nos tenemos que meter para adentro de la tienda con camioneta y todo ¡Vamos, chico! ¡Eh, mierda! ¡No! ¡Franklin! ¿Qué the fuck are you doing? Mr. Samuel No es exactamente como se ve Always Trump big for job well done ¡Guau! Le pegó adelante del pelado ¡Ah, jaja! Vamos a pelear, dale Bastardo Ah, mirá Ah, mirá Esquivás y todo Parate que te sigo dando ¡Bum! ¡My dude! ¡Opa! ¡Opa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perro? ¡Vos, Michael! Ponete las pilas ¿Dónde? Pero la gran Pero ¿qué haces, Michael? ¿En serio? ¡En la jeta! ¡En la jeta! ¡Dale, boludo! ¿Pero dónde estás? No, yo no entiendo nada ¿No? ¿Pero qué estás haciendo? ¿En serio, Michael? No puede ser tan boludo Está, nada que ver, Bo ¿Vale a ver este vehículo? ¿Ah? ¿Se ve como si es worth 5 grandos al mes para ti? ¡Ey, f*** de racista! ¡Bam! Te voy a decir algo Esta cosa va a necesitar algo serio para que es worth 5 grandos al mes ¡Bam! ¡Ah! ¡He acreditado en el financiamiento! ¡Tengo sus signaturas! ¡Sí! ¿He acreditado en que hay algún punk que rompe en mi f*** de casa? ¡No! 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 Este niño puede ser un f*** de idiota pero tú eres un f*** de culo de culo ¡Pero de culo de culo! ¡Oh! ¡No me hagas que me tenga que volver aquí! Se comió unas piñas, Michael ¡Eh! ¡Esta madre, güey! ¡Eh! A ver ¡Mira, pelotuda, no! ¡Uh! ¡1.500! ¡Para, para, para, para! Jimmy, ¿eh? ¡O James! ¡No! ¡Gordo boludo! ¡O solo como... ¡Gizzle! ¡Gordo pelotudo! ¡Sí, más bien! ¡Sí, más bien! ¿Nunca laburaste, gordo? ¡No! Nunca laburaste, nunca estudiaste Te arrancaste las bolas toda la vida ¡Bien! Y encima sale volando ¡Uy! Otra bajada ¡Guau! ¡Buah! ¡Cuidado! 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 ¡Un par de butacas! ¡Ja! ¡El tipo lo que es! Mirá lo que es ese repecho Oh oh Qué mal se ve, eh Parece que va a volcar Qué locura el repecho es Mirá lo que es ese repecho It's ridiculous Qué locura Mirá lo que es ese Por favor Y ahora una bajada imposible Casi de 90 grados Oh, qué zanja Qué zanja le dijeron a una Oh 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 Tómatelo con calma, loco Eso Wow, man Yija Uh Acabamos de pasar El maramba Más zarpados Si los hay, eh Ah, eso están charlando muy de cerca, ¿no? Ja, ja, para la pandemia que estamos viviendo Y sin tapabocas Viguetes Priama Viguetes Priama ¿Tu prima me ama? ¿Qué? Está vacío y sí Con el coronavirus No hay nadie en la calle En las rutas Permiso Estuve viendo que hace dos días Ayer o antes de ayer Se sumó un suscriptor más Al canal Así que ahora ya son 14 14 es mi número favorito Cumpleaños Son día 14 Cumpleaños, son día 14 Ya aprovecho para agradecerles A todos Por suscribirse Espero que disfruten con los videos Hago lo mejor que puedo Hago lo mejor que ¿Y ahora? ¿Por qué se quedaron ahí? Me encantaría saber. Me encantaría saber. ¡Dale, petición! ¡Dale, petición que nos matamos!aufraenate un poco. ¡AW! ¡Congratado! Just unlocked the building traffic award for Desert Pork. ¡Dam! ¡Dale, petición! ¡Ay, ptero gordo! Vení pa' acá, vení pa' acá Como corres, eh Como corres, nigga Mirá como chorreas caca, hijo de ¿Y este qué hace, vos? Hey, Chop, ¿qué te sientes? No, hombre, eso no es lo que estamos haciendo Pero mira lo que hace este enfermo, mira lo que hace este enfermo Dale, vos, perro tarao Sí, dale A la mierda Epa, epa Cucu, cucu Pedro, ¿qué haces, hijo de...? Bien pegado Opa, tenemos arma Pará, Miku, zarpada ¿Qué pasa, cabón? No, maldete Pará, le pegué dos tiros en la nuca y... Y me seguía tirando, hijo de... Oh, shit Stay close, Miku Slamjet 1-9-4 Exprite off Frontway 2-8 Right Wow, man Por al lado, paso Opa, opa A la mierda The hell PAAA ¿Qué pasa? Oh, chino Oh, chino Oh, chino Oh, chino Oh, chino Otra granada, otra granada, rápido Oh, chino Calle, men Nooo, nooo Shit, man ¿Qué pasa? Granada Oh, chino Oh, chino Oh, chino Los vengo a picar, Gil Los vengo a picar, Gil Los vengo a picar, Gil Mira Ah 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 Ahí va Ahí va BAM MADFUCKER Ah, se escucharon el vuestro al cuello Oh, oh 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 Oh, shit Oh shit Mr. Nigga Cu-cu-cu-cu-cu Mr. Nigga Dead ¿Estás bien? Es un tatuador. ¡Lo maté! ¡Dame eso! ¡Oh! 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 Ahora sí, tengo la granada. ¡Ahora sí! ¡Madre de este! ¡Uuuh! ¡Qué piece of shit! ¡A la mierda eso! ¡René! ¡René! ¡Oh! Hay tres ahí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Para dónde quiere que vaya? ¡No! A ver si llega. ¡A ver si llega! ¡Boom! ¡My dude! ¡Llegó nomás! ¡Damn! 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 ¡Come on! ¡Salí de ahí, Ram Charger! ¡Wow! ¡Oh, man! ¡No! ¡Para ahí no! ¡Ah! ¡Y la pude sacar de ahí si será bestia! ¡Y esa calcomanía! ¡Un loco meando ahí! ¡Jeje! ¡Donde dice TC! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se estrenó en la cara! ¡Shady de ahí si se estrenó! ¡Sí! ¡No! 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 Con razón nunca vine para acá. Ah, me va a joder el árbol. Maldito árbol. A ver si lo mando un poco para adelante. Maldita sea. Dale, dodge. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás. Ah, God damn it. ¿Para qué me metí acá? Todo por ver más cerca ahí. Es una trampa. Ah, si pudiera subir por ahí. Wow, man. Esto es demente. ¡Pam! Pero tampoco estamos a salvo todavía. Damn. Danny 45, 11, 0. Yo no puedo creer que sean todos bots. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Victoria. Oh, al último segundo. Uno más. Uh, 21, 0. Por Dios. 21, 0. Wow. Me fue demasiado bien. God damn it. Lo voy a buscar, eh. Lo voy a buscar, Rope. Esperen, esperen que cargo, esperen que cargo. Opa. Ah, loco. Como cuesta, ¿no? Como cuesta, ¿no? Así que es todo contra todo. Es todo contra todo. ¿Cómo ando vos? Acabo de empezar. ¿Qué pasó, Russo? ¿Qué pasó, Russo? Te cago a tiro, Gil. Vamos arriba. El guard. Ese está en verde. John por John. Hey, man. ¿Somos amigos o somos amigos? Uh, ¿qué hiciste? ¿Se suicidó? Lo entendí mal. El freno motor que tiene es impresionante. Uh, no me digas que le pegue a eso. God damn it. ¿Qué está pasando, amigos? ¿A qué le pegue? Al aire. A ver. ¿Estaré tan mal yo? A ver. Esto es la primera vez que veo esto. Tiene un bug. Tiene un bug, no puedo creer. Um... Es algo que le encanta. Hola. Están duras esas vacas, ¿eh? Precioso el camión. Lindo el rojo que tiene también. Yo acá lo estoy viendo perfecto. Espero que el action... Espero que la capturadora no me robe tanta imagen. Y me estropeé el video. O lo pixele, o le haga alguna locura. Yo acá lo estoy viendo de verdad perfecto. 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 Llevando envases vacíos de la bebida. Es todo aerodinámico el camión. La carrocería. En aquel tiempo se buscaba ese. Es vertiginoso. Si viene uno de frente estamos complicados. Estamos yendo con la almudena gringa. Ya no traemos a la abuela por... No traemos a la abuela por el coronavirus. Le dimos licencia. Ya trabajó bastante con nosotros. Tiene unas merecidas vacaciones. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ese cartel es demasiado grande. Es demasiado grande. Otro. Hey, no te robe lo mío. Gracias. Gracias. Thank you. I appreciate it. ¿Dónde están los chicos malos? Mmm... Una zona muy abierta. Bueno, el brazuca es mío. El pantera. Vení, pantera. Chau, pantera. Ah, los dos. No, a mí no me tires, boludo. Ey, ey, ey. ¿Pero me robás la cosa o...? Ey, si te tiro a vos... Pelotudo. Eh, boludo. Se roban las cosas, ¿no? Ya, te dejo solo. Te dejo solo ahí por Soret. Arreglate como puedas. Claro. Claro. ¿Me vas a robar las cosas o...? Salame. Ja, ja. Te pusiste a cargar como yo. Cuatro horas cargándolo. Ember. Um... Qué lugarcitos, eh. Ajá. Acá estoy, wow. No me viste. Pero yo te vi, eh. ¡El pantera, el pantera, el pantera! ¡Wow! Pantera, no podés conmigo, Pantera. No podés conmigo, Pantera. No podés conmigo, Pantera. Hola. ¿Pan bien ahí? Feliz viaje. Y vos, de verde, no me robes el dinero que hay ahí, eh. Se ve que hay confianza. Ese de traje está mirando la guita, me parece. Ja. Oh, shit. Oh, shit, man. ¿Cómo anda esta porquería, por Dios? Ja, ja. Mirá lo que es. Es hasta gracioso. Bien. Es hasta gracioso. Por favor. ¿De dónde saliste, muñeco? Ah, sí, bueno. Todo bien. Habla claro, loca, no te entiendo Toda gente libre de coronavirus en el óvnico Van todos sin tapabocas, no tienen drama Uh, cámara GTA Pues sí, cámara GTA Uh, shit Hey, amigo, la parada es acá Bo, pelado, es acá la parada, ¿no? Sí, está, gracias Bueno, amigos Otro bus, en este caso un minibus Con lindas chicas adentro Hola Hace calor ahí, ¿eh? Uh, el mataste en verde Ok, ok, ok ¿Qué pasó? Tenés que cargar, tenés que cargar, Gil Puta, ahora te voy a descargar yo Sí, maldito, sí, maldito, sí, maldito Y ahora tenés que cargar vos Jaja You motherfucker Eso es barco ahí Ua, gov, sos mío y lo sabés Lo sabés Lo sabés, maldito ¿O qué, mate a otro? Ah, Danilo, no sé qué Velame, velámela Esta Land Rover Discovery tiene, bueno Un carrito Para llevar Tapabocas y alcohol en gel Y todas esas cosas Por lo pronto tiene mejores ruedas No vuelques Oh, man, come on Oh Motherfucker Uf Menos mal que rebotó ahí, ¿eh? Rebotó y la saqué bien Porque si no me iba a cagar el video Esos puentes raros que hay Que son de lo peor Es más fácil volcar que cruzar estos puentes Oh, man No vuelques, por favor Qué hijo Es insoportable esta camioneta Oh, man Dos veces para volcar, ¿eh? Y dos veces a famo Uf Me quiere cagar el video No hay caso Oh, viene una parte con rocas Olvídalo Olvídalo Land Rover Que porquería que sos Que porquería que sos Tercera vez de vuelco Y tercera vez que la safamos Tercera vez que safamos Oh, man Y ahora Y ahora Tampoco podés subir ahí Fuck, man